Raniel de Queiroz trabaja de día en una empresa tecnológica, pero al terminar su turno se sienta detrás del volante por ocho horas más como conductor de Uber en Sao Paulo. Aunque las tarifas de la plataforma aumentaron más del 60% en 2021 en la capital paulista, la ciudad más poblada de América Latina, Queiroz denuncia que no es suficiente. La tarifa de Uber, no solo de Uber, sino de todas las aplicaciones, es muy poca. La tarifa es súper baja para los conductores. Tenemos los combustibles, Dios mío, los combustibles quebraron el negocio de todos. Ante las precarias condiciones, los conductores se están organizando en Sao Paulo para lanzar Me Busca, una aplicación de autogestión que pretende competir con los gigantes Uber y 99. La Asociación de Motoboys y Motoristas de Aplicativos de Sao Paulo denuncia que el porcentaje que actualmente las plataformas retienen es de 14 a 40%, pero puede llegar al 60% del valor del viaje. Hoy los conductores no tienen seguridad, tienen remuneraciones atrasadas, son un ambiente de trabajo complicadísimo. Y con eso nos vimos en la obligación de crear nuestra propia aplicación para lanzar al mercado o cuidar a los conductores. En Brasil, el desempleo alcanzó casi el 15% en el tercer trimestre de 2020 y cedió a 12,6% en el mismo periodo de 2021, aunque con una informalidad creciente y salarios más bajos. Además, los brasileños se enfrentan a un aumento del precio de los combustibles y la inflación en general. A partir de cuando comenzó la pandemia, las aplicaciones comenzaron a pagar menos a los conductores. Además de eso, tuvimos una inflación de más del 10% el año pasado, un aumento de la gasolina del 50% y los pagos a los conductores no lo acompañaron. Es claramente un abuso. No existe una negociación de los valores entre la aplicación y los conductores. La aplicación ofrece un valor y se aprovecha del desempleo para pagar bajos salarios. Un proyecto de autogestión para conductores inició en Colombia, pero no tuvo éxito. Aún así, estos conductores mantienen la esperanza de que la nueva app funcione.